Manolo es un querido profesor que ha formado a oleadas de doctores de América Latina en el doctorado de Agroecología allí en la Universidad de Córdoba, en España. Muy querido y, digamos, es un enorme colaborador de América Latina desde el mismo continente. Así que vamos, primero. Muchas gracias Walter por la invitación. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en este acto porque permite... Bueno, yo siempre que vengo a Latinoamérica aprendo muchísimo, ¿no? Y es como una especie de inyección de moral en un contexto un poco más hostil que en el que yo me muevo evidentemente en Europa, ¿no? Bueno, lo que a mí me... Mi intervención... Voy a poner aquí porque si no lo veo. Bueno, aparte de lo que quería contar, ¿no? Bueno, digamos que el inicio de la conversación con Walter era... Bueno, pues compartimos una preocupación creciente porque, digamos, la agroecología está muriendo de éxito. O, digamos, corre el riesgo de morir de éxito. Y lo que digo de morir, lo digo bien porque puede ocurrir que finalmente acabe difundiéndose en la versión de la agroecología que pierda, como en su momento ocurrió, con el desarrollo sostenible y con tantas otras cosas, que pierda, digamos, su contenido no acipatorio. Que me parece a mí que era el elemento fundamental. Entonces, yo no es que me dedique a esto, pero llevo ya mucho tiempo con los compañeros, digamos que reflexionando sobre los peligros que entraña la cooptación. Recuerdo incluso haber hablado públicamente de esto ya en congresos de Zocla, de los primeros, ¿no? Al respecto. Pero esto, que era una sospecha, se ha ido convirtiendo en una realidad. Entonces, justamente, mi pequeña contribución en esta tarde puede ser justamente compartir la reflexión con vosotros y con vosotras de que cuáles son los elementos, las líneas rojas, los elementos constitutivos o constituyentes de la agroecología que desde mi punto de vista al menos, claro, evidentemente no podrían ser de ninguna manera. O son tan constitutivos que, evidentemente, no podrían ser cortados. Entonces, y esto me recuerda a la salareta roja del fútbol, ¿no? O sea, que me perdonáis por favor. Bueno, yo creo que hay bastante consenso dentro del mundo ahora mismo. Cuando uno lee todos los informes de los team team internacionales, de la FAO, de todos los organismos que se dedican al tema de la alimentación, lo primero que saca uno como conclusión es que, efectivamente, el modelo de agricultura industrial o modelo de agricultura convencional está en una crisis ya absolutamente inviable. Es decir, la inviabilidad es evidente, ¿no? Y de lo que se está planteando es que cuál va a ser la agricultura del futuro. Y ahí están apareciendo nuevos modelos que yo creo que todos conocemos, como la Climate, Smart, Agricultural, Sustainable Intensification, Agroecological Intensification, incluso se ha hablado de Agroecological Intensification. Pero lo que, digamos, que empieza a preocupar más es que ningún sector de la academia, de los gobiernos y de las agencias internacionales ha comenzado a prestar atención a la agroecología. Esto en principio debería estar bien, pero tiene que correr un serio riesgo, ¿no? Y es, efectivamente, el riesgo de la cooptación. Yo creo que, efectivamente, ahora mismo estamos viviendo una ofensiva de todo el entramado de la agroeconegocia y del régimen corporativo, alimentario corporativo, con el objetivo de crear un espacio para seguir vendiendo insumos sin tocar las estructuras de producción y distribución y, en definitiva, sin tocar las bases constitutivas del sistema alimentario corporativo. Y ahí recuerdo una frase de Peter Rosses que me parece muy llamativa, o digamos muy significativa, y es que efectivamente la agroecología se ha convertido en un territorio en disputa. Durante mucho tiempo era la agroecología una parte de la disputa, enfrentada con la agricultura convencional. Pero ahora estamos en un momento en que es la propia agroecología, o dentro de la propia agroecología, donde se está dando esta disputa. Y en ese sentido, lo que yo voy a intentar mostrar a continuación son algunos elementos que, desde un punto de vista, insisto, de raros constituyentes de la agroecología, me parecen clarísimos, y que, por tanto, no podrían ser cooptables, o podrían permitirnos afianzar, y este es un elemento muy importante, una definición no cooptable de la agroecología. Lo primero que hay que decir es que efectivamente la historia cuenta, ¿no? La trayectoria histórica que la agroecología viene, digamos ya desde los años 60, 70, sobre todo de los 80, y que establecen una serie de rasgos que hace falta tener claros y que, digo, por lo menos por parte nuestra, puesto que efectivamente están en discusión. Lo primero que hay que decir es que efectivamente la agroecología no surgió ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún país occidental. La agroecología surgió en América Latina, y esta es una verdad incontrovertida. Por más que haya, todos los días, designamos con algún artículo, una revista internacional donde se pretende sistemáticamente afirmar lo contrario. Y surgió como consecuencia de las demandas, tanto teóricas como sobre todo prácticas, de los movimientos campesinos en su lucha contra la implantación del modelo de agricultura industrial. Por tanto, la agroecología es un movimiento, o surge, como consecuencia de un rechazo a un modelo que es el modelo de agricultura industrial. En realidad no habría que hablar de agroecología, habría que hablar, o de fundación de la agroecología, sino de redescubrimiento de la agroecología, o de formulación más o menos letrada de muchos de los conocimientos que ya atesoraban las comunidades campesinas. Paralelamente, a esto se añade los movimientos ambientalistas, o si queréis, ecologistas, que han influido en la agroecología, dotándola de una perspectiva crítica. Por tanto, y por eso la historia cuenta, efectivamente, que el surgimiento de los orígenes de la agroecología muestran una íntima relación que desde el principio existió entre la ciencia, el que hace el científico, la fundamentación científica, la práctica productiva, la práctica de una agricultura alternativa, a la búsqueda de una agricultura alternativa, y la lucha por difundirla, es decir, la acción de los movimientos sociales. Son, desde mi punto de vista, no tres cosas distintas que se pueden practicar, sino que son absolutamente la misma cosa. Y esta es una cuestión desde mi punto de vista fundamental, porque se está difundiendo por ahí evidentemente que la agroecología es ciencia, es práctica, es acción. Efectivamente, no, la agroecología es práctica, ciencia y acción juntas, juntas, combinadas. No se pueden entender una sin la otra. Yo voy a tratar de todo esto rápidamente, porque no quiero extenderme mucho. Efectivamente, desde el punto de la agroecología, desde el punto de vista como práctica científica, como práctica productiva y como acción colectiva. Y voy a tratar de cuestiones relacionadas con la sustentabilidad. Dentro de la sustentabilidad, y como desde el punto de vista de la agroecología se entiende, obviamente hay un poco barco para la costación, y esto tiene que ser puesto de margen. Efectivamente, lo primero, la agroecología, como forma de hacer ciencia, tiene una base clarísima, y tiene unas raíces esencialmente termodinámicas. Es decir, el que, o biofísica, si queréis, no. La agroecología, al anclarse en las leyes de la física, acaba con las ilusiones del crecimiento ilimitado y de la intensificación sin límites de los ecosistemas. En consecuencia, el uso intensivo de insumos tiene un límite. Y eso, ese reconocimiento, implica enfrentarse a la lógica de la acumulación y del crecimiento económico continuado. Por otro lado, bueno, esto lo sabemos a partir de estudios metabólicos, que son los que yo me dedico en el metabolismo de la agricultura, que son esquemas nuestros de funcionamiento de la agroecosistema en términos de flujo de energía y materialismo en el tiempo de explicar. Pero, por otro lado, también desde el punto de vista de la utilidad de la ciencia. Es decir, la ciencia que se practica desde el punto de vista de la agroecología es una ciencia con la gente. Y eso determina y conforma sus métodos. Por ejemplo, la investigación en la ciencia participativa. Es imposible que nosotros podamos reproducir mecanismos, por ejemplo, de extensionismo agrario tradicional. O sea, la agroecología estableció un modelo completamente alternativo sin los propios productores, sin los propios consumidores, sin los propios distribuidores, sin los que forman parte de la cadena alimentaria absurdo, plantearse nada. Se basa, por otro lado, en el diálogo de saberes. Y entre el conocimiento científico y el saber práctico acumulado por miles de años de prácticas campesinas, esto es bastante conocido pero muy poco utilizado. Es decir, aquí hablamos de saberes, de diálogo de saberes y no reconocemos a la ciencia un papel, digamos, sacralizante. Y evidentemente también, digamos, el planteamiento científico en el que se basa la agroecología rechaza cualquier concesión parcelaria. Y eso significa que en aspectos productivos, distributivos y de consumo, en los aspectos sociales, económicos y políticos, junto con los ambientales o agronómicos, obviamente tienen una importancia decisiva. Son todos juntos, como dice la propia agroecología. La agroecología tiene una axiomática completamente diferente a la agronomía convencional y a todos los planteamientos convencionales. Y en ese sentido, y utilizando un concepto de mi buen amigo Víctor Toledo, podríamos decir que efectivamente la agroecología es una disciplina híbrida. Es decir, está comprometida con la búsqueda de la sustentabilidad y forma parte de lo que llamamos la sustainability science. Eso significa una reorientación, evidentemente, del quehacer de esta disciplina. De la búsqueda de la máxima producción a la búsqueda de la sustentabilidad. Pero no solo eso, sino que al hacerlo contrae un compromiso ético indestructible con la transformación de las causas sociales, económicas e institucionales que han conducido al actual estado de insustentabilidad de la agricultura y del régimen alimentario corporativo. Por tanto, la agroecología tiene un compromiso ético con la transformación social y por tanto con el cambio del actual estado de cosas. Este compromiso ético está en las entrañas de la agroecología y significa un imperativo para la acción, tanto en la práctica de la transición agroecológica, es decir, en la búsqueda y configuración de un régimen alimentario alternativo, como en la lucha por el cambiar el estatus quo que ha llevado a la crisis agroecológica actual. Y en ese sentido, la agroecología es también una filosofía de la acción, o si se prefiere, utilizando, digamos, la vieja idea de Carlos Marx, una teoría de la acción transformadora hacia la sustentabilidad. Yo creo que todos sabemos que existe una pluralidad enorme de, y digo enorme, digo bien, de definiciones sobre qué es la agroecología. Existe, pues muchas, se enfrenta a uno a manuales, a PEPER, a, no sé, artículos, donde se dan definiciones de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que hay principios teóricos y epistemológicos que son constituyentes y que por tanto deberían de estar en todas las definiciones rigurosas de la agroecología. Por lo pronto, el principio de la biomines, es, yo he conocido, ¿no? El grado de sustentabilidad de un agroecosistema aumenta cuando más se asemeja en su organización y funcionamiento a los ecosistemas naturales. Y la consecuencia de esto es clave, ¿no? Cuanto más autónomo es un agroecosistema, más cerca está de la sustentabilidad. En ese sentido, la agroecología no puede proponer soluciones tecnológicas para el manejo del agroecosistema que impliquen el uso y sobre todo la dependencia de insumos externos. Por el contrario, debe de potenciar la máxima autonomía de los agroecosistemas respecto al mercado y a otros agroecosistemas. En ese sentido, la agroecología significa una alternativa total a la concesión convencional de los sistemas agrarios que buscan intensificar la productividad, incrementar la producción en base al uso fundamentalmente de inputs externos. Y aquí empezamos a entrar en un elemento que me parece fundamental. Esto que vemos aquí es un trabajo que nosotros estamos desarrollando, explorando el vínculo que hay entre energía y paisaje, donde lo que estamos es formalizando todo el conjunto, digamos, de internaciones que hay en los flujos de energía en el interior de los agroecosistemas. A esto le llamamos los circuitos internos, que son los que mantienen en buenas condiciones en el agroecosistema. Son las formalizaciones que hemos hecho en el flujo de energía en el material que está de acuerdo con su calidad. Y lo que hemos descubierto, estudiando esto, para el caso del metabolismo de la agricultura española, es que en realidad la revolución pérdida o la industrialización de la agricultura lo que ha significado ha sido la eliminación de esos circuitos internos y su sustitución evidentemente de esas funciones por combustibles fósiles o por otro tipo de tareas. Es decir, servicios ambientales que estaban dentro de los agroecosistemas han sido suprimidos evidentemente para tener que comprar insumos de fuera. Y esto se nota claramente en las dos trayectorias que ha tenido la industrialización, en el proceso de industrialización. El que evidentemente ha triunfado ha sido justamente este que vemos aquí, de la dependencia respecto al mercado. Es decir, conforme se ha incrementado la intensidad de las flotaciones agrarias, de la intensidad productiva, lo que se ha incrementado ha sido una mayor dependencia del mercado a través del uso de insumos externos, en la medida en que se ha ido suprimiendo funciones que antes desempeñaban los propios agroecosistemas. Eso con consecuencias muy importantes sobre la economía de los productores, porque evidentemente todos los productores enfrentan desde hace ya tiempo un incremento sostenido de los costes intermedios de la producción que deprime evidentemente su renta agraria y que hace que esta sea una actividad muy poca, digamos, rentable prácticamente en todo el mundo. Entonces, ¿qué ahora esas alternativas que estamos viendo antes cobran sentido? Efectivamente, la smart agriculture, las semillas transgénicas, todas estas nuevas oleadas de Silvio, Big Data, Blockchain, la robótica aplicada a la agricultura, los drones en lo que llaman la tercera revolución industrial, o digamos la segunda revolución verde, si queréis, incluso la producción orgánica comercial, o como de agronegocio, la intensificación sostenible, etcétera, etcétera. Estas no son sino otros nuevos intentos para seguir manteniendo la dependencia y, digamos, seguir vendiendo insumos y haciendo de los productores, digamos, rehenes desde el punto de vista de mercados cautivos, digamos, para las grandes corporaciones internacionales. En consecuencia, y a la vista de esto, la agroecología no puede ser sino o promocionar un cambio de enfoque necesario que entienda que no solamente es la agricultura, porque esta es una cuestión que siempre se... Hablamos de agroecología y todo el mundo piensa en agricultura. Y hace ya tiempo, desde prácticamente 2003, que en el ámbito de la agroecología más consecuente se dio un salto, digamos, de escala y de lo que se habla es de sistemas agroalimentarios. Aquí abajo hay un trabajo que nosotros hemos hecho sobre el cálculo del coste energético del sistema agroalimentario español. Y la agricultura, que es una agricultura hiper, digamos, ineficiente desde el punto de vista energético, significa única y exclusivamente un 25% del conjunto de la energía que gasta la alimentación o que se gasta, o que se invierte en la alimentación de los españoles y de las españolas. En consecuencia, lo que la agroecología debe también de plantear es la importancia de los factores económicos, sociales y políticos para aplicar la dinámica de los agroecosistemas. Las dimensiones sociales de la sustentabilidad. Las dimensiones sociales de la sustentabilidad son aún más importantes que las dimensiones meramente biofísicas. Y dentro de ellas, y hay que empezar a reivindicarlo, quizás la más decisiva sea justamente la dimensión político-institucional. Porque son los arreglos políticos-institucionales, como muestra esto claramente, del régimen corporativo, son las que determinan efectivamente que es lo que finalmente son las dinámicas y el funcionamiento de los agroecosistemas. La agroecología reivindica una concesión multidimensional además de la sustentabilidad, que significa una impugnación total de las formas convencionales en que suele ser entendida. Y podríamos resumir a los siguientes rasgos. En primer lugar, la importancia de los aspectos sociales en la sustentabilidad agraria, tal y como acabo de insinuar. Sin igualdad social no hay ni puede haber sustentabilidad. Y digo igualdad en su doble dimensión, tanto social como de género. Por tanto, bajo el capitalismo, que se basa en la maximización de la desigualdad, y eso en términos termodinámicos es de alta entropía, evidentemente no hay equidad posible y por tanto sustentabilidad. Y aquí hay que decirlo muy claro, agroecología y capitalismo, como se entiende, son incompatibles. Un agroecosistema en el que los bienes los servicios recirculan en su interior con una alta densidad conectiva es un sistema además mucho más igualitario de más baja entropía. Y esto es pura biomimese, como ocurre en los sistemas naturales. La equidad, por tanto, desde un punto de vista agroecológico, significa dentro del sector agrario, por ejemplo, el asecio igualitario a la tierra y al agua, de forma agraria, y fuera del sector un tratamiento igualitario con otros sectores, y obviamente lenguaje de valoración que haga más justa la recuperación de los bienes y de servicios que presta el agroecosistema al conjunto de la sociedad. Ello implica, evidentemente, una redistribución del poder en la cadena agroalimentaria que ahora clarísimamente está desequilibrada. En consecuencia, la lucha por la equidad social a lo largo de la cadena alimentaria es un compromiso con la sustentabilidad agraria. La equidad social significa un grito por la reforma agraria y el acceso a la tierra y a los demás recursos naturales en todo el mundo. Una manera también significa alternativa de entender la viabilidad económica de la actividad agraria. La agroecología se sitúa al margen de la economía y del pensamiento económico convencional, como yo creo que es conocido. Asume y parte, como ya explicaba antes, la economía ecológica, que reivindica fundamentalmente nuevos lenguajes de valoración y una nueva organización de la economía que ponga en el centro la prosperidad y no el crecimiento económico, la satisfacción de las necesidades y no el aumento continuado del consumo. La viabilidad económica supone, por tanto, como nosotros deberíamos entenderlo, una impugnación del modelo industrial que no es rentable, que destruye el empleo, digo, el modelo industrial agrario que destruye el empleo y elimina a los propios campesinos o lo subordina a la lógica de la industria alimentaria, de insumos y de la gran distribución. Por lo tanto, la sustentabilidad agraria implica una nueva consideración de la actividad agrícola que no se basa solo en la venta de un producto agrario, sino en la valoración de todas las funciones ambientales vitales para la sostenibilidad de las vidas que desempeñan los agroecosistentes. La sustentabilidad agraria es incomplacible, por tanto, con la acumulación de capital y el crecimiento económico. Comparte o toma de la economía ecológica la crítica al mercado como institución, la intensificación, por tanto, productiva, no puede ser, como acabo de ver, y por razones obviamente termodinámicas, ilimitadas. Una manera alternativa de entender las dimensiones ambientales de la sustentabilidad. La sustentabilidad agraria se entiende como autonomía y como cierre de ciclos. Una agricultura basada en impuestos externos, evidentemente, es muy difícil que sea sustentable. El objetivo de la práctica agroecológica debería ser, por tanto, el desengancharse del mercado, desmercantilizarse, trotado parcialmente del mercado, por tanto, de los insumos que circulan en la sustentabilidad. Cuanto más densidad conectiva entre los circuitos internos de la agroecosistema, esto ya lo acabo de decir, menos dependencia de insumos internos y menos entronía. Claro, esta estrategia de desmercantilización o de desvinculación o de reforzamiento de la autonomía de la agroecosistema es muy difícil que pueda ser aceptada por el régimen ambiental y corporativo, porque va justamente al corazón de su funcionamiento. Ya voy a terminar. La importancia de la dimensión política de la sustentabilidad. Esto habitualmente no se tiene en cuenta. Digamos que cuando hablamos de las tres dimensiones de la sustentabilidad, pero la política casi no viene, o sea, la salud ambiental, la viabilidad económica, la equidad social, pero de la política no se habla. Yo creo que hay que empezar ya a hablar de la política. Esta nueva dimensión de la sustentabilidad significa democracia real, no democracia formal. Es decir, derechos políticos y sociales, capacidad de decisión y de deliberación, no dominación, elementos que evidentemente hoy no están presentes en buena parte de nuestros regímenes políticos. Pero aquí hay una cuestión evidente. Sin democracia, en el sentido en que la entendemos real, no puede haber sustentabilidad. Si hay desequilibrio del poder, el riesgo de evidencia es de que aparezcan, se desarrollen, digamos, formas y sistemas insustentables. El régimen alimentario corporativo es, a su vez, incapaz de promover la democracia. ¿Por qué? Porque privatiza las decisiones. Es decir, todo el proceso de concentración lo que hace es que, digamos, que secuestra la capacidad de decisión sobre lo que comemos, sobre lo que sembramos, sobre dónde lo ponemos, sobre cómo optarnos. Son los mercados y las corporaciones, fundamentalmente, las que tienen la capacidad de decidir, no evidentemente el pueblo ni la soberanía popular ni nada de eso. El régimen alimentario corporativo establece además un marco institucional que produce lo que llamamos, y que se empieza a llamar en la literatura, los procesos de convencionalización, rechazo y encapsulamiento de la experiencia agroecológica. Y esa es la tarea fundamental, evitar que no se escale, es decir, que no crezcan y se desarrolle, que estén fragmentadas, que sean pequeñas y que no tengan prácticamente vinculación entre ellas. La agroecología reivindica una concesión democrática, por tanto, de la soberanía alimentaria. Porque no es sólo el derecho a la alimentación, no es sólo el derecho a decidir sobre, digamos, qué concesión o no, es el derecho que como ciudadanos tenemos a decidir sobre el conjunto del régimen del sistema alimentario. Por lo tanto, la agroecología debe de perseguir un cambio en el marco institucional que haga posible el proceso de escalonamiento, de scaling up, esto es el ascenso y predominio de un nuevo régimen alimentario basado en la sustentabilidad. Y ello significa apoyo a los movimientos sociales que luchan por ello y la participación en la contienda política para implementar políticas públicas que establezcan una nueva institucionalidad que haga posible justamente el esqueleto. Por lo tanto, la agroecología busca construir alternativas al régimen alimentario dominante y tiene que convertirse en la vanguardia política de ese cambio. Bueno, yo creo que este ya es conocido. La agroecología conlleva, como hemos visto, un fuerte compromiso del agroecólogo con la transformación de la realidad para promover la sustentabilidad agraria y la alimentación. Y ese compromiso tiene dos vertientes. Uno práctico, mediante cambio en el manejo y la dinámica del agroecosistema, y otro, un compromiso político con la acción colectiva para la generalización del cambio y luego de la sustentabilidad. No existe práctica científica agroecológica que pueda abstenerse de la participación directa en la transición. La agroecología no puede compartimentarse en tres prácticas diferentes, productiva, científica, de compromiso social o bien social. Lo repito, es una única e interdisciplina. Y para terminar, obviamente la prioridad de la agroecología es convertirse en una alternativa. No una solución técnica a un problema, sino a una alternativa al régimen alimentario corporativo. Y eso solo es posible mediante su masificación, el scaling out famoso, pero sobre todo mediante un salto de escala. No puede considerarse como un sector productivo más que tenga su segmento de productor y consumidores por muy alternativo que sea. La agroecología no tiene ningún sentido como corriente minoritaria. Tiene que ser mayoritaria. Una alternativa que ayude a la destrucción de este sistema. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!